Buenos días, ¿cómo están? Feliz dominguito, rico, acá comenzando nuestro día no levantándome, siempre les digo lo mismo pero bueno, ya saben ustedes que yo me despierto, saco los perritos, a veces me apuesto y me pongo a ver el teléfono eso es lo que hago, pero, ayer no estoy grabando, me la tomé relax y no me la tomé relax porque quería, me la tomé relax porque no sentía que estaba así como... sabes que a veces pasan esos días que tú quieres estar en silencio, sin hablar, tú haces tus cosas y esto y lo otro pero muda, en silencio, así me pasó a mí el día de ayer, entonces por eso pues no grabé, como que no... y le dije a mí, no sé, no me siento así como que, como energética, con muchos ánimos y eso es normal y yo tengo que meterme eso en la cabeza que es normal porque obviamente puede que uno psicológicamente se ponga a pensar, ah, me está volviendo la enfermedad o esto y lo otro, pero no puede ser así porque les digo, eso puede pasar de que tú digas, no me está sirviendo, me está volviendo otra vez la enfermedad, esto y lo otro pero no, somos seres humanos y hay días bajos como hay días altos y es pues totalmente normal y a veces yo me pongo pues yo, ¿por qué me estoy sintiendo así? no con ánimo, que no sé qué, bla, bla pero es obviamente lo que les digo, entonces yo también me estaba revisando lo del corazón porque me estoy tomando solamente una pastilla, ¿saben? entonces, nada uno se pone como psicológicamente a pensar cosas, ¿me entiendes? pero como les digo, somos seres humanos y pues hay días bajos y hay días altos y hay días que hay que hacer cosas y hay días que no hay que hacer cosas y hay días que son así y así, bueno, etcétera, etcétera pero bueno, entonces sí, yo lo grabé, pero el día de hoy no sé como tal qué vamos a hacer no sé si vamos para la finca, la verdad no lo sé le acabo de preguntar a Yami a ver si mi suegro necesita ayuda para lo que ellos están haciendo porque sí, sí, entonces vamos, porque en la casa no es que no hayan hecho nada bueno, no han hecho como tal la gran cosa, pero llevaron ya la cerámica, el grab que se le pone y pusieron unas que otras cerámicas ya en el baño de invitados o en el baño de los niños cuando tengamos niños, que por cierto, he leído varios mensajes que me dicen Carol, ¿te casas y de una vez el niño? o el bebé o me dicen, Carol, no te he escuchado hablar de bebés, es que no quieres bebés, etcétera, etcétera yo lo he mencionado muchas veces y he hablado muchas veces de eso y lo he dicho obviamente nosotros queremos bebés y obviamente aquí voy a lo que voy porque también hay muchas personas que por qué no vamos a casar tan rápido, cosa que no es rápido él me propuso el 23 de mayo, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre siete meses después nos vamos a casar la cosa es que hay personas que obviamente esperan más tiempo, no sé qué, etcétera, etcétera nosotros no esperamos tanto tiempo, primero porque llevamos mucho tiempo juntos entonces ya tenemos el lugar en donde nos queremos casar es diferente cuando no tienes el lugar y obviamente tienes que ponerte a buscar obviamente necesitas demasiado tiempo para eso nosotros tenemos ya el lugar y también porque ya voy a cumplir 30 años y Peter va a cumplir 34 años entonces ya estamos yo creo que en la etapa o en la edad perfecta para pues tener nuestros hijos y es por eso que nos queremos casar rápido y obviamente ya empezar nuestra familia creo que si estuviésemos más joven pues sí me esperé un año todo más relax espero 30 años yo creo que cuando yo era más joven yo siempre dije a los 25 años y eso era lo que hablábamos con mis compañeras con mis amigas allá de Venezuela y a los 25 años eso es lo que piensa uno porque los papás de unos que tuvieron bebés a los 19 años la mamá de mi papá entonces después vino como la temporada de los bebés a los 23 por ahí que mi mamá tuvo a mi hermano a los 23 estamos ahorita como en esa etapa de que hay personas que no quieren tener bebés o hay personas que ahora lo están teniendo mucho más mayores o ahorita está pasando tantas cosas chicos yo creo que influye tanto en la alimentación todo todo el ambiente todo 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 ahorita que hay muchas personas que les cuesta estar teniendo bebés literal yo veo cada youtuber que quiere tener un bebé y es como que les cuesta entonces a veces uno también le da miedo le da ese temor de que hay como será para uno si va a ser fácil si no va a ser fácil y es por eso que hay que siempre tener cuidado a mí no me molesta siempre si vamos a tener bebé porque obviamente ese es nuestro plan pero no siempre deberías estar preguntando ay te cases después el bebé cuando el bebé o no sé qué bebé no deberían preguntar porque ahorita están pasando tantas cosas hay tantos pero tantos problemas chicos que hoy en día es difícil y lo mejor de todo es no preguntar cuándo el bebé porque si uno no quiere bebé pues ¿entiendes? pero yo feliz yo si quiero bebé yo creo que a los 30 años está perfecto bueno ya yo creo que si tuviese un bebé ya no tendría 30 pues pero estoy en los 30 años ¿entiendes? yo honestamente si ustedes me preguntan me gustaría la parejita máximo me gustaría tener 3 obviamente es lo que Dios quiera no es lo que uno quiera en realidad pero sí yo creo que estoy en la etapa perfecta porque también dicen mucho que por lo menos los hombres pueden tener bebé a cualquier edad uno la mujer también o sea tú puedes tener tu bebé a los 50 años yo conozco personas que a los 45 han tenido bebé pero es más riesgoso ¿me entienden? es más peligroso no es tan safe como dicen entonces yo creo que a los 30 máximo hasta los 34 es la edad como perfecta digo yo especialmente para nosotros porque mientras más mayores más riesgos podemos tener pero sí ahí está respondiendo a la pregunta si queremos baby gustaría casarnos que ese siempre ha sido mi plan no tengo nada en contra de las personas que tienen bebés y no se casan o que tienen bebés antes de casarse no tengo nada en contra en lo absoluto pero para mí yo siempre he querido que sea de esta manera yo sé que mi mamá estaría feliz si es así de esta manera también no es que me embarace y después me case entonces pues nada como les digo no tengo problemas con las personas que lo hacen pero para mí personalmente siento que es mejor así y me encanta que Peter también y yo estamos como en el mismo en la misma página como le dicen porque obviamente también él tenemos 8 años juntos y nunca nos ha pasado como un accidente o sea siempre nos cuidamos bastante y como les digo yo para mi familia no me gustaría llegar y decir ay estoy embarazada y pues no estoy casada y así pero bueno nada quería comentarles eso ustedes saben que todas las mañanas amanezco bla 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 y me encanta porque hoy amanecí con horas de hablar porque ayer no quise hablar en absoluto por cierto déjenme mostrarles esto que compré miren estuve comprando esto y lo compré ayer en TMAX que fue y repito por cierto omitan esto de las paredes ya saben que Peter puso la pasta ahí y no lo terminó de arreglar y pues lo tenemos así porque al final cuando nos mudamos de esta casa se tiene que arreglar y hay que lijarlo y de paso hay que ponerle textura y pues se quedó así pero bueno la cosa es que compré esto ayer en TMAX y este me costó 16.99 ayer que fui y habían dos pero se me había olvidado que yo tenía algo que quería devolver fui repito al carro y lo busqué y luego fui y agarré el otro que estaba ahí porque esta caja bueno un poquito golpeada etc etc cuando voy y lo voy a pagar el muchacho me dice que me salen 19 y algo y yo le digo que raro porque que yo sepa estaba en 16.99 y si resulta y acontece que el otro estaba en 17.99 entonces a veces hay que como revisar menos mal que yo había visto este primero pero bueno al final me salió solamente en 10 dólares porque tenía un gift card de 6 y algo de algo que devolví bueno yo tengo esto y tengo años con él esto yo lo compré apenas estuvo esto de moda apenas salió esto del steamer que no se que para no usar la plancha etc etc y resulta que ya acontece ahora que lo estoy utilizando mucho 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 como que se dañó no sabía yo Peter me estaba diciendo que esto botaba agua y si empezó a botar agua y pues ya no sirve así que era tiempo de comprar otro y bueno ya voy a decirle adiós pero si entonces compré este vamos a ver qué tal está porque no sé voy a ver bueno ya puse la máquina y funciona excelente lo único que le puedo decir es que por lo menos si no lo utilizas completo todavía tiene el agua ahí es difícil de que se salga el agua por como es esto en cambio el otro se abría lo llenabas y ya pero no me gustaría dejarle como el agua aunque yo lo uso casi que todos los días pero la cosa es que funciona tienen que tener mucho mucho cuidado porque me quemé y todavía tengo la marca ahí porque yo de inteligente dije ay no pasa nada no eso no me voy a quemar voy a pasarle rapito acá que está un poquito arrugado y esto me pasó todavía y de aquí a que se me quite pues imagínense me tengo que estar echando retinol y bueno todo eso porque todavía tengo la marca ahí así que tengan mucho 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 cuidado por otro lado ayer me hice mi té aunque no lo pueden ver bien mi té chino se me olvidó meter a la nevera pero lo tenía que meter porque estos se dañan con facilidad y bueno aquí me serví un poquitico para tomármelo pero bueno vamos a cocinar vamos a hacernos la tocineta el desayuno para pirito fin tengo platos nuevos pero obviamente ya saben que no lo vamos a estar utilizando acá eso para cuando nos mudemos porque estos platos ya saben que están bien rallados pero bueno yo voy a comer lo mismo solamente que a mí me gusta el huevo regular bueno el otro tipo de huevo así que si están comiendo muy buen provechito yay terminé de editar mis chicos estoy feliz estoy contenta yo siempre que termino de editar me alegro mucho de haber terminado de editar no sé por qué yo creo que es como que ufff una relajación bueno va a llover dice acá que a la una me encanta ahorita el face que le puse a mi reloj bueno puedo medir mi heart rate tiene el día de hoy la hora y también le puse abajo como el clima pero yo quería salir quiero ir al TJ Maxx que está por acá más cerca a ver si encuentro un bo para mis bebés porque ayer fui al TJ Maxx creo que les comenté y no tenían el bo yo ya me arreglé un poquito no sé los ojos pareciera que tuviese rímel pero en realidad no cargo rímel pero estoy ordenando unas cositas y quiero mostrarles para comentarles de algo pero ya cuando me llegue pero si va a llover ahorita vamos a ver hay mucho viento vamos a ver si salgo ahorita o más tardecito a ver porque dice que a la una es que va a llover no ahorita porque si quiero ah no yo creo que ya está lloviendo es que es raro ah sí ya está lloviendo está lloviznando bueno vamos a ver si escampa porque siempre ya saben que es así llueve y escampa yo creo que lo que voy a hacer es que me voy a poner a pintar esta pared miren todos esos parches que tengo miren en toda la pared porque bueno ya saben que estábamos probando los colores para la casa pero ya es hora de quitarlo y de recoger este roperio que tengo acá lo voy a doblar y tengo que quitar esta cartera acá voy a poner una de estas porque me está pegando en la pared me la está rayando voy a buscar el otro blanco que tengo pero sí voy a pintar esto entonces baby no me molesta pero sí voy a poner entonces a pintar acá y unas que otras otros lugares que peter dice que ya tiene listo bueno vamos a pintar por cierto miren esto está manchado normalmente cuando yo sé que voy a estar en casa que no voy a salir para nada para nada yo no me he hecho protector solar que tenga como color pero yo según iba a ir a chilemar y entonces me pasé así y se manchó pero bueno como les digo esto lo voy a recoger porque ya saqué un montón de ropa de mi de mi como se llama mi dresser del cuarto esto no lo voy a quitar porque acá no pinté ni nada por el estilo entonces lo voy a dejar solamente es esto y solamente voy a pintar no todo o sea no es que voy a pintar toda la pared normalmente donde están los parches que hice y ya uy es que empezó a llover duro ven que se estaba casi cayendo la luz oh my goodness pero bueno no sé si es que ustedes wow no sé si ustedes escuchan los relámpagos los truenos miren yo les voy a decir una cosa si ustedes me preguntan a mí qué es lo que a mí me da miedo yo siento que yo no soy miedosa a mí no me dan miedo las ratas las cucarachas las arañas hay personas que les da mucho miedo cosas para mí yo creo que algo que a mí personalmente me da mucho miedo son las alturas no me gustan las alturas y los truenos eso me da miedo demasiado miedo mucho es de que es impresionante el miedo que me da cuando los veo vamos a pintar Peter anda viendo una película porque no puede hacer nada entonces anda viendo una peli no voy a pintar solamente acá en el estudio también afuera la casa donde necesite pintar pues lo voy a hacer también y 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 Pero pinté la pared al lado Porque estos perritos saltan y saltan y saltan Aquí tampoco pinté Porque está liso, obviamente todavía le falta lijar Medio toqué aquí Hubiese pintado esto Pero no me di cuenta Y medio toqué ahí, pero lo voy a dejar así No es que como tal me voy a enfocar en pintarlo una pasadita Y ya, si quiero le echo otro Pero no me enfoqué como tal en pintar, pintar Como les digo Ahí está, pinté acá También medio, medio Para mí lo más importante que era pintar mi estudio Y pintar la cocina en esa partecita De resto, lo puedo dejar así Esperar a que se seque mi pared Disculpen la tele Ya saben que Pirito tiene que tener la tele a todo lo que da Ay, miren, aquí le tenía que dar otro touch up Bueno, más tardecito se lo doy Pero sí, ahí está, ya pinté también acá Quiero limpiar este espejo también Dios mío Pero todavía no voy a mover nada hasta que esto no se seque Voy a doblar lo que tengo acá Me gustaría en realidad guindar muchas cosas Pero estar abriendo cada rato ese closet Que está medio dañado Pues no Porque alguien dado Uno pues se pone a ver mejor O puede ver mejor lo que uno tiene A veces hasta uno Hasta se te olvida lo que tiene De verdad Pero bueno, voy a doblar esto Para ya tener limpiecito y organizado Esta silla ¡Vamos a ver! 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 Bueno, voy a cocinar chicos Le voy a hacer unos pastelitos a Peter Y yo hice chinchurria ayer O sea, tripas Así que eso es lo que yo voy a comer Me lo quería hacer tipo taco Pero no tengo cilantro Y unos tacos sin cilantro No es taco ¡Ay! Estas moscas ¡Las odio! Compré algo Estoy esperando a que me llegue Para matar a estas Resgraciadas moscas ¡Ay! Dios mío Pero sí, voy a cocinar Miren, quité acá Las cositas que están acá Porque me dio la brocha Porque bueno Ya saben que esto está acá ¡Qué bueno que En la casa nueva Esto no va a ser pared Porque imagínense Pared en tu cocina Cuando tú estés cocinando Eso se mancha Y especialmente Si va a ser blanca tu casa Entonces le pasé ahí rapito Y por eso lo ven ahí Que le quite todo Pero sí Voy a Hacerle pastelito a Peter Y yo Mis ricas chinchurrias Y ya les muestro Vamos a ver si me animo con tacos O si me lo hago así normal Yo normalmente me lo hago así normal Con arrocito ¡Uy no! Mentira Me lo voy a hacer con arrocito Bueno, carabotano Y tajada Plátano Sí Así me lo voy a comer Y yo creo que ya no iría a salir Ya son las dos Y con este clima así Todo nublado Por eso tengo las luces Miren prendidas Porque está todo nublado Nuevamente cuando Peter Está en casa Me gusta quedarme en casa Si él se va a quedar en la casa Si él va a salir Pues yo también salgo Hago mis cosas Pero le ando viendo películas Imagínense ustedes Ya los pastelitos de Peter Están listos Miren qué listos Es de carne mechada A él normalmente Le gusta de carne molida Pero a mí normalmente Me gusta más La carne mechada Yo no soy fan De la carne molida como tal Pero bueno Él va a comer Yo como pueden escuchar El air fryer Yo ya estoy haciendo Mis tripas Listo ya mi comida Pirito ya casi terminando Mis tripas Plátano Arrocito Mi té que me hice ayer Así que se están comiendo Muy buen provecho Me llegó esta caja De Amazon Como pueden ver Y quiero compartirlo Con ustedes Déjenme mostrarles Medio me cambié Un poco Aunque no vamos a hacer nada Honestamente Estoy convenciendo a Peter Para que vayamos a comer ice cream Eso es lo que estoy haciendo Pero miren Quiero mostrar lo que pedí Bueno Primero que nada El cable Que quiero ver Estoy pensando todavía Porque no me quedaron Para nada mal las uñas Mi único problema Es que quedaron Un poquito gruesas Por lo que no tenía La lima así como tal Y bueno Por eso Entonces eso es lo único Pero ya me llegó acá Ahí Este se ve buenísimo Porque el otro Era tan cheap Bueno Digo Espero que este no sea cheap Porque lo que pasa Con el otro Es que se me abrió Así Entonces Eso es lo único Y no quiero que me vaya A pasar con este Pero bueno Voy a probarlo A ver si funciona Si funciona Puede que me ponga A hacer eso Porque como les digo No vamos a hacer La gran cosa Y también Estuve pidiendo Miren Este corrector Que es de una marca coreana Se llama Joa Y lo quise probar Porque es un Eye Serum Concealer With Ceramide Y Peptide Entonces Yo estaba buscando Un corrector Para colocarme Que Como que tuviese beneficios Y no fuera un corrector De esos De maquillaje Como tal Como tal Porque por más que sea Estar colocándote siempre Especialmente Debajo de los ojos Que es una parte Tan tan sensible Y maquillarse Esa parte Mucho Mucho Puede que a lo mejor Pues No sea lo mejor Y yo estaba buscando Algo Como les digo así Porque les cuento Que ustedes me han visto Últimamente Estas como Ojeras Y no es tanto Las ojeras Porque yo tenía ojeras Y no se veía así El problema es Que se ve como Medio Puff Esponjoso Como Sí Como medio Esponjoso La cosa ¿Verdad? Yo me hago así Y sí Definitivamente se siente Y se ve Como esponjoso Porque les digo Yo antes tenía Las ojeras Y casi que Ni siquiera Ustedes me lo notaban Ahorita es de que Si yo hago así Me notan mucho Esto ¿Ven? Yo dije Ah bueno No sé si es que Será que me van a salir Bolsas ya No sé Quién sabe Y luego yo me puse A pensar Y dije Que raro Porque yo antes No lo tenía Tan así Entonces me metí A buscar Y resulta que Específicamente El tipo de tiroides Que yo tengo Que es el hipertiroidismo Hace que Se me ponga Esa parte así Como puffy Como inflamado Hinchado Esa es la palabra Porque Las personas Que sufren de hipertiroidismo Los ojos se les pueden Sobresalir Como una rana Literal Yo menos mal A pesar de que Lo tenía muy alto Me fui a chequear A tiempo Y creo que Les estaba comentando Que mi visión Estaba malísima Malísima Pero si Me puse a leer Y resulta que Con el que yo tengo Esto es muy normal Y por eso es que Yo si decía Si no puede ser Pero porque se me ve tanto Es como que No durmiese bien ¿Saben? Eso te da como Esa ilusión De que No duermes bien De que estás cansada Más mayor Y por eso Quise comprarme Esto Para poder utilizarlo Porque a la misma vez Es un serum Entonces Está bien De tamaño Y espero O sea el color Yo creo que Si puede ser el color Y miren Viene con esta esponjita Y me lo voy a aplicar A ver Que tal está Este me recuerda A un corrector Creo que era De Maybelline Que fue muy Muy famoso Pero esto Me lo compré Para ponérmelo Precisamente En esa área Porque si Definitivamente Si tengo las ojeras Pero como Se me Están hinchadas Se me pasa La raya Acá Entonces Si te da Esa ilusión De estar más Fatigada Y así Entonces quiero algo Ay yo no sé Si esto sea muy oscuro Y yo lo ando sacando Como tal Bueno Y quería algo Que fuera como más Del color de mi piel Porque no es Para maquillarme Como tal Aunque lo puedo usar Para maquillarme Si quiero También Pero No es mi idea ¿Saben? Mi amiga me había dicho Que ella había comprado Uno de It Cosmetics Que precisamente Es como un corrector Con beneficios Porque ya ven que It Cosmetics Hace Que si BB Cream O CC Cream Mejor dicho Con muchos beneficios Para uno Entonces Ella lo compró Precisamente Que para las ojeras Y esto se u Y que ayuda también Que las ojeras Que no sé Obviamente Me lo voy a difuminar Esta partecita Ah yo creo que el color Me O sea Me sentó bien pues Porque estaba debatiendo Entre este O Otro Que Es un poquito Más oscuro Que este Pero lo que pasa Es que Esto es más que todo Para taparme Como un poquito La ojera Ahora viéndome bien Ven que todavía Se me ve como la raya Porque el problema Es la rayita esa No tanto Como las ojeras Ni así Pero bueno Me lo voy a dejar así La idea es En realidad No utilizar un color Tan iluminado Yo creo que yo Hubiese podido irme Hasta con uno Más oscurito Y me hubiese servido Pero ya utilicé este Así que esto es lo que Voy a utilizar Por lo menos Para que me tape Ahí un poquito Más o menos Quiero verme mejor En el espejo Yo creo que sí Wow Yo creo que sí Hizo muy muy buen trabajo Honestamente No me acuerdo Con exactitud Se decía que era De alta cobertura O si no No me acuerdo Pero bueno Lo próximo que quiero probar Es esto Que quiero compartir Con ustedes Esto es un mata Mosca Eléctrico En Venezuela Nosotros teníamos Mucho Bueno Usábamos Bastante Mis papás siempre Tenían también Porque allá Bueno Imagínense Hay muchas Muchas Moscas Últimamente Ahorita Hay muchas Moscas Especialmente Ahorita Temporada De lluvia Hay demasiadas Moscas Entonces Quise comprarlo Vamos a ver Qué tal estaba No es que Tiene muy 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 Buenas reseñas Pero Era lo que le decía A mi prima Kendra Que hay personas Que a veces Le buscan Las cinco patas Al gato Aunque para las personas Yo soy la que le buscan Las cinco patas Al gato Pero no Mi trabajo De verdad Chicos Es siempre Decirle Y darle Mi opinión Honesta Aunque para muchos Es que yo me estoy quejando Es que no sé qué No es así Pero creo que eso Hay que ponerle pila Viene con esto Y viene con esto Porque también resulta Que tú puedes poner La raqueta Como que parada Ahí Para que Atrapen mosquitos O moscas Lo que sea Pero miren Me encanta Porque es como de madera Qué lindo Tan bello Oh Les quiero comentar algo Ah miren Y también lo pueden Guintar Si ustedes quieren así Y también Lo puedes poner Como les digo Así Le pones el cargador Y lo prendes Bueno les quiero comentar También algo Que yo estuve comprando Ah ya les mostré Yo estuve comprando El producto de Almay Que lo compré En Amazon Y me costó cinco y algo Y para mí estaba bien Mi mamá hoy Justamente me acaba Acaba de decir Que ella compró uno Pero ella compra El de pad Que viene el pad Ya mojadito Y todo A mí no me gusta Tanto ese Como yo no me maquillo Todos los días Voy a estar Gastando el pad En cambio Es totalmente diferente Cuando si yo me maquillo Y uso el pad Para desmaquillarme Completamente Entonces nada Yo compré líquido Por esa razón Y miren Ustedes van a creer Mi mamá me dijo Que a ella le salió En un dólar Y no sé cuánto Y yo me quedé así Y ella me dijo Hazlo Devuelve el que compraste Y hazlo Entonces lo hice chicos Y literalmente Me salió En un dólar Con 07 Déjenme comentarles Que estoy sintiendo Que esto está Un poquito reseco Si siento que esto Está un poquito reseco Chicos De repente Lo empecé a sentir Como reseco Debajo de los ojos Es muy importante chicos Siempre Colocar tu cremita De ojos Voy a ver si Lo que voy a hacer Es que Me voy a hidratar Muy 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 bien Y después me echo eso Esa es la clave De eso De hidratártelo Muy muy bien Y luego Ponerte tu corrector Lo que sea Pero bueno Déjenme buscar una pila A ver si esto funciona Y también Quiero comentarles Que La pintura chicos Fue un fail Total Porque Por alguna razón Es extra white Pero el que yo utilicé No es tan extra white Entonces miren Cómo quedó ahora Y yo dije No Eso es porque estamos Miren cómo quedó Ahora Y ustedes no van a Creer cómo quedó El del comedor Ya se lo voy a mostrar Miren ahora Cómo quedó esto Ay Dios mío Va a quedar así Todo parchudo Qué horror Pero este Si es blanco Blanco Ahora que me doy cuenta Este es más Como un blanco Ostra Y este es un Extra extra white Oh my goodness Ahora no sé Qué vamos a hacer Lo voy a preguntar a Peter Pero así Quedó Y yo pensé Como les digo Yo juré Que era porque estaba mojado Y no Definitivamente No era por eso Ahora quedando lista Acá preparada Para boom Matar a las moscas No veo ni una Chicos Ni una Ni una Ay Dios mío Miren Les quiero comentar Que no Siento los ojos Demasiado Demasiado Re seco Y ya con eso Es un Total No para mí Chicos Miren Si Mató A la mosca Miren Uy Si lo mata Así que esto Si que funciona Si me lo voy a quedar Miren Ha estado lloviendo Todo el día Vamos de salida Se me da un marón Bueno Adivinen Para dónde vamos Vamos a ir a comer helado A comer ice cream Y ¿Cuál te provoca a ti baby? Yo creo que me gusta El de Twisty ¿Twisty Tree? ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? Sí Este de Twisty Porque estábamos debatiendo Entre Twisty Tree O McDonald's Pero no Twisty Tree Así que vamos a ir a De gustarnos Dice Pinito que no ha podido Hacer nada Porque Es cierto Ha estado lloviendo Todo el día Todo, todo, todo Todo el día Bueno No todo el día Como desde que empezó Como ¿A qué hora ve? Como a las 11 Como a las 11 Sí Como a las 11 Estaba lloviendo Entonces No podía hacer nada Están listos por 6 horas 6 horas Y creo que Va a llover hasta las 6 Ya a las 7 No Normalmente cuando llueve No debería haber gente ¿Verdad baby? Hace frío Pero Llegamos Estoy debatiendo Si me voy a comer un sundae O si me voy a comer un cono Pero yo creo que me voy a comer un cono ¿Tú? Para ir Para ir Para ir Para ir Honestamente el corrector está buenísimo En el sentido de que Yo viéndome acá Wow Yo creo que me ayuda bastante Con lo que yo quiero Pero No lo aguanto Es Extremadamente Re seco Literal No, no, no No, no No lo aguanto Voy a ver si busco una prueba Del de It's Cosmetics A ver qué tal Está A ver si es bueno Mi amiga Es que el problema es que Hay muchas personas que no saben Cómo diferenciar cuando un producto Es como reseco Pesado Esto y lo otro Entonces ella me dice que Ella como tal no sabe Ella lo que siente que Por lo menos no es pesado Entonces ya con ella decirme eso Yo siento que a lo mejor No es tan reseco ¿Tú? 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 Hello What's the difference Small and kitty Is the small size A lot bigger than the kitty? Yeah Do you want a small? No It's like Because the kitty Has two legs And the small Is five Okay No I want the Okay the kitty's fine Okay And then I'll do a Another one of the same thing But with chocolate And chocolate sprinkles So you want twist ¿Quieres otro Kittieside con Jocelyn y Sprinkles? Sí, por favor ¿Quieres un Waffle? No, eso es todo Baby, no tienen el Kittieside en Waffle Oh Gracias Kittieside es perfecto Solo que el Sprinkles se va por todos lados ¡Qué delicioso! Wow Wow Puedes cambiar de manera más rápido Wow Fui a la tienda asiática chicos Rapidito Y compré mi gelatina favorita Ya casi no hay la marca que me gusta que es esta Compré dos, solamente hay de mango El de mango no es tanto mi favorito Pero algo que me di cuenta Es que no me como toda la bolsa completa En una sentada Porque no sé, no es mi favorito Así es por eso, pero me compré dos Compré ramen, este es el que come Peter Que a él le gusta Y yo me compré este que era uno de mis favoritos Entonces llevo mucho tiempo sin comerlo Así que lo compré Compré vegetales y compré pork belly Que es lo que voy a estar haciendo el día de hoy De cenita, así que me voy a poner en eso ahorita Miren, cuando hago este pork belly Lo hago en este grill Que es como de Korean BBQ Llevamos mucho mucho tiempo sin hacer Korean BBQ Porque a veces vale más la pena ir a comer Que tú misma comprar cosas individuales Porque sale mucho mucho más caro La cena lista, aquí está el pork shop No, pork belly perdón Vegetales Arrocito por acá Arrocito por acá ¿Se están comiendo cómo se dice, baby? Buen provecho, amigas Ya dejé mi cocina limpia, mis chicos Y yo me bañé de aquí para abajo También algo que me gusta hacer demasiado Es bañarme Y ya cuando estoy fresca O a veces cuando tengo el pelo mojado Limpiar la cocina Porque entonces así se me va secando al aire libre Pero nada Yo me voy a pasar a despedir a ustedes Gracias por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por los lindos mensajes Siempre Hoy pues la verdad no hicimos la gran cosa Porque estuvo lloviendo todo, todo, todo el día Ya más ni una horita paró Ahorita que ya uno se va a dormir Ahora sí me despido Como siempre no olviden comentar aquí abajito No olviden darme like Compartir el video Porque saben que eso me llueve muchísimo Les mando un besote Quedan donde creen que estén Y nos vemos en los vlogs de mañana Bye